Hace el mundo Proyecto Calentano de Villa Victoria México, una fundación que lleva la música en la sangre de sus venas, en un estilo único y diferente, antes llamados, la brisa de Villa Victoria México, seguimos siendo los más torrenes de tierra caliente y la unión americana, Proyecto Calentano. Proyecto Calentano. Proyecto Calentano. ¡A los 8 en realidad! ¡Queda con sube! ¡Soporto! ¡Calentano! ¡Calentano! ¡Y vamos a ver con el momento! ¡Voy a pasar por su momento! ¡Y el saludo de la gente! ¡Sos los que nos parezca! ¡Ahhhh! ¡Así bonito! ¡A la ventana! ¡Por supuesto! ¡A la ventana! 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 Entonces las chicas son todas las chicas enamoradas ¡Asíganos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Llegó la espalda del año, para la fría, y llores para la fe, y en el mar, y en el mar, y en el mar, y en el mar, y en el mar. Y si se me ha mandado, en el mar, y en el mar, y en el mar, y en el mar. Por eso, por todo, me ha fallado, en el mar, y en el mar. La policía de los soldados, es tan bien, ya los vamos. Quiero que toque la banda, mil cariños y cariños, al fin que pasen el fe, no he de llevar los millones, en el mar, y en el mar, y en el mar. Calentando antes de la brisa compadre por supuesto Dale un poquito de monitoreo a Luis Chino compadre Si es un amable compadero Un de mas eventos cordiales Volve a vigente de la parada 1 La parada 2 compadre también no ¿Que pasa Bruno? ¿Que pasa Bruno? ¿Que pasa Bruno? Si compadre todos los temas Cuidate la brisa compadre por supuesto Después de estos te gritan la brisa que les den con gusto A ver ¿Quieren que se escuche su grito? Que griten todos los que son mexicanos A ver compadre ¿Que esta noche? ¿Que se escuche su pinche rito? Que bonito Muchas gracias por aceptar nuestra brisa de música Vamos a entrar con los temas Que los llaman bonitos Salgo mal después de este tema Para todos los grupos que estan pisteando en esta noche Para la gente que gusta los corridos por supuesto Vamos con este tema La parada de José Luis Chino Ojalá de José Luis Chino ¡Claro ya! ¿Claro ya? ¡Claro ya! ¡Claro ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!